Hola amigos de YouTube y Facebook, bienvenido a Amo y Mascotas, adiós, Amo y Mascotas. Bueno, hoy tengo una sorpresa muy graciosa para ustedes, pero va a ser con adivinanza. Primero voy a mostrar las cosas que hay. Tengo carafulas, que se escuchan muy lindas, como una pinza y creo que Carmen. Asquerosa pero rica. Bueno, yo les voy a dar una pista. Y tenemos una toquita hoy. Les voy a dar una pista. ¿La comprendieron? Empieza la sorpresa. Tranquilo, no me asustes. Es una tortuguita. Se llama Mimi. Bueno, ella vino de los humedales. En mi caso Santiago Vásquez. En una tormenta, nosotros la encontramos y la adoptamos. Ella se llama tortuga cuello de víbora. Bueno, porque se llama cuello de víbora porque tiene un cuello muy largo. Entonces, cuando fui a un paseo con la escuela, aprendí que mi tortuguita se llamaba cuello de víbora. Bueno, ella es carnívora. Le gusta comer mucha carne. A lo principio no sabíamos que le gustaba comer. Si comía vegetales o... Bueno, después hasta que descubrimos que comía carne. Bueno, cuando lo descubrimos, le hicimos como una lagunita en casa. A veces la llevan para allá y ella me va como loca y eso. Bueno, ahora les voy a mostrar. Ahí está. Ahí está. Ahora, agarraré la carne. No la agarro con los dedos porque no me gusta. Esa se llama Mimí. No sé si ya se la había dicho. Se le escapa a veces. ¡Esa está invernando! Hoy se despertó. Esa es muy graciosa. Bueno. Ella está invernando, pero hoy, que es un 24 de agosto del 2014, estuvo lloviendo. Entonces, con la tormenta, ella se despertó. Bueno, le daría otro pedacito más. Espera. Lo voy a agarrar bien. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Acá, Mimí. Bueno. Al principio, un poco le tienen miedo acá, pero es muy linda. Y ella no muerde porque no tiene dientes. Si no, chupa. Y traga sin morder. Y traga sin morder. ¿Vieron qué raro que come, no? Es como que va comiendo de a poco y... Como raro. ¿Qué te iba a decir? Este... ¿Qué te iba a decir? Eh... También... Hay... Nosotros jugamos mucho con ella y nos divertimos. Bueno. Espero que les haya gustado la sorpresa. ¿Les gustó? Ahora les voy a hacer unas preguntas. Recuerda con nuestros My Little Ponies. ¿De qué se alimentaba Mimí? ¿Eh? Bueno. Espero sus comentarios abajo y espero que me respondan. ¿Si? ¡Bueno! ¡Vamos, chicas! ¡Chau, Mimí! ¡Mua! ¡Y chau a todos ustedes! ¡Visiten mi canal! ¡Woo! Hola... Hola... I... Gracias.